vamos a comparar primeras marcas y segundas marcas para ver qué diferencia hay en cada uno de los precios empezamos por la leche por ejemplo la leche entera la serenísima el sachet 52 con 90 primera marca pero si vemos una segunda marca aquí tenemos la san lucio más barata un 39 con 90 acá tenemos la primera marca la serenísima 105 con 90 200 gramos el mismo envase 200 gramos de manfrey 86 pesos y lo light también por 200 gramos 81 pesos y la más barata de todas por esa misma cantidad la tonadita 68 con 90 vamos ahora qué pasa con las galletitas por ejemplo este paquete de 110 gramos rumba pero en realidad es la firma bagley 41 pesos con 50 algo menos si se llevan dos paquetes comparémoslo ahora con una segunda marca como podrían ser en el mismo estilo polvorita solo que en este caso rellenas con vainilla el contenido 147 gramos el precio 21 con 50 otra cuestión para tener en cuenta es que las primeras marcas normalmente se ubican en lo que son las puntas de góndola que es el sector más visible para el consumidor pero también donde más se paga para exhibir el producto comparemos ahora una gaseosa la coca de 2,25 el envase 89 con 19 una primera marca vamos a ver cuánto está por ejemplo la córdoba sabor cola un envase similar 30 pesos una segunda marca y si no tenemos esta otra alternativa la fruta fiel también sabor cola el contenido 2.25 más barato 28 con 90 comparemos ahora los detergentes el envase de 750 mililitros la primera marca como puede ser ala 45 con 60 veamos ahora una segunda marca también igual cantidad 34 con 50 gigante y otra marca otra alternativa como segunda marca nahuel 25 con 80 bueno vamos a terminar ahora viendo el precio del puré de tomate el envase de 520 gramos primera marca la campañola 32 con 50 qué opciones tenemos una segunda marca podría ser molto un envase similar 26 con 90 o si no mi pupa también en 520 gramos 18 con 90 y si lleva dos unidades 16 con 90 es que hay sustanciales diferencias de precios sí y de calidades y de sabores en algún caso de calidad y de experiencia en otros no tanto sí a ver vamos a repasar ahora porque han ganado tanto participación de mercado no porque las elige la gente en el año 2016 del total de volumen de cosas que se vendieron supermercado el 32 por ciento era en segunda marca hoy es el 42 por ciento sea la principal razones por la crisis cuestan menos es una realidad es un dato insoslayable que en tiempos de recesión y no esta recesión uno mira 2014 y 2009 2008 siempre desde el 2001 esta parte las segundas marcas y las marcas blancas que serían las propias del supermercado vienen ganando participación la primera razón precio son más baratas son más baratas segunda razón es que el nuevo consumidor es más sensato se anima a probar ya no es mala palabra perdió el pudor de comprar y de probar una segunda marca le gustó la valida y la vuelve a comprar está en duda aparece otra la prueba y bueno puede volver a la original puede volver a la primera marca no pero ya acepta esa relación de evaluar precio calidad si la calidad es aceptable y el precio realmente es considerable es menor va a optar por una segunda marca está medido por todos los estudios de consultoría de mercado realmente la ha ganado aceptación hay países en europa que el 50 por ciento son marcas propias del supermercado eso de buscar la líder la líder bueno es de un tiempo que ya pasó ahora el consumidor raciona y pesa es un nuevo consumidor no está dispuesto a pagar de más y además valora mucho el trabajo local no te digo que la gran mayoría del consumidor se pone a ver dónde está hecho cada cosa pero en general cuando el consumidor advierte que es de una pyme si es una pyme de su región de su provincia va a valorar que hay trabajo locales uno mira en la industria el 95% está producido en pymes hay hay un gran error de concepto por parte de de cristina al decir bueno el capitalismo era el de axel porque si vos no consumía es primera marca estaba está fuera de ese mercado es desconocer que detrás de esa pyme de esa pindonga de esa marca cuchuflito hay gente que labura gente que paga impuestos gente que sostiene que la pelea día a día y que hace todo un entramado productivo de la argentina esa pyme es más dadora de trabajo que la no pyme totalmente que además la primera marca es una gran incorporación que también paga impuestos que también de trabajo pero que en muchos casos es multinacional es una empresa extranjera no la pyme local seguramente va a invertir las utilidades en su región en esta batalla de que el más fuerte impone las condiciones si la pelea es por decir dos marcas walmart versus coca cola es una pelea pareja donde ni walmart le impone le puede imponer todo lo que quiere a coca cola ni coca cola se lo puede imponer agua pero si la pelea es walmart de su fruta fiel por decir sí o ponerle el nombre de lácteos que me parece que hay una pelea más pareja en cuanto a calidad digamos el que le impone condiciones a la a la segunda marca a la pyme es el supermercado entonces muchos proveedores han tenido que pasar por las orcas caudinas para llegar a ser proveedor de un supermercado y le imponen todas las condiciones a vida y por haber este casi hasta que le tienen que regalar el producto a veces pagan tarde entonces bancarte la oferta si no se vendió lo tenés que que los supermercados gracias a la crisis hayan logrado acomodarse mejor en las góndolas tener mayor participación y quizá mejores condiciones de negociación con los con los super la 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 segunda marca las pymes cordobesas es un logro un mérito y un logro muy grande que no evalúa cristina en esta declaración me parece que es un grave error incluso para su propia manera de pensar la economía o lo que dice ella que aparte buena hora jorge que uno puede ir a la góndola y que no tengas dos opciones que probablemente sean las más caras que tenga 5 10 de un precio que puede una brecha enorme pero bueno cada uno según su gusto su bolsillo fundamentalmente su aceptación sus convicciones terminará eligiendo a a